saludos amigos hoy os traigo un vídeo muy interesante sobre cómo instalar BIM agente para linux el nuevo backup gratuito que BIM tiene para servidores linux cloud o servidores linux virtualizados en esta máquina virtual por ejemplo estoy ejecutando aquí un apache he lanzado un service apache dos status para verlo vamos a empezar en una nueva en una nueva consola lo primero que haremos será bajar el paquete para la distribución que estemos ejecutando os dejo el enlace a mi github para que podáis descargarlos sin ningún tipo de registro y de manera más sencilla haremos un wget del paquete de BIM release en este caso es la 1.0 vemos que tenemos aquí el paquete este paquete pesa muy muy poquito se descarga muy rápido vamos a hacer ahora una instalación de este paquete como podemos ver es bastante sencillo y luego un apt-get update esto se ejecuta en muy poquitos muy poquitos segundos vemos que lo que hace realmente es añadir el repositorio de BIM vamos a hacer ahora un apt-get install BIM o dependiendo de vuestro sistema operativo sería un JUM install etcétera vemos todas las librerías que necesita BIM agente vemos también el tamaño de todos los paquetes que va a instalar unos 152 megas que está bastante bien es bastante ligero para todas las funcionalidades que luego nos va a traer de manera gratuita este BIM agente para linux vemos que ya ha instalado BIM snap que es el los drivers de BIM de que trae BIM de manera nativa para poder realizar pues el change block tracking antes de irnos a ejecutar la tarea de backup de BIM agente para linux nos vamos a ir a nuestro servidor y en nuestro repositorio vamos a hacer aquí en esta nueva opción permisos para los agentes vamos a decir que allow to everyone o podríamos también configurar un poco más granular podríamos crear también backups encriptados cifrados pero por ahora solo voy a habilitarlo y ahora ya sí que nos podemos ir a nuestra consola de nuevo vamos a hacer aquí un vamos a hacer aquí un clear de nuevo para limpiar la consola y vamos a hacer lanzar el comando sudo BIM que nos lanzará la consola de BIM agente podemos instalar ahora la licencia o no instalarla y decir simplemente no voy a seleccionar no vamos a crear un trabajo podemos crear una un snapshot entero y aquí vamos a seleccionar que queremos lanzar este backup a un repositorio de BIM backup y replicación que esto funciona desde la versión recordar 9.5 versiones anteriores no funciona vamos a introducir aquí el usuario y las credenciales vemos que me aparece el repositorio al que le he dado privilegios anteriormente en la consola de BIM backup y replicación en este caso el repositorio es BIM voy a decir que quiero tres puntos de restauración únicamente esto para probarlo está bastante bien pero por supuesto vosotros tendréis que marcar el que más ajuste a vuestro entorno vamos a hacer clic aquí en siguiente podemos introducir un trabajo pre-tarea y post-tarea lo cual está bastante bien para servidores linux por ejemplo con cimbra donde podemos parar los servicios y luego ejecutarlos vamos a decir que queremos empezar el trabajo ahora mismo vemos que el trabajo ya ha comenzado vamos a ver cómo ya está empezando por aquí a realizar el snapshot realmente está esperando ahora que nuestro servidor de BIM le dé acceso al repositorio para empezar a empezar la copia vemos que esto este agente mientras está ejecutando aquí de manera de manera local en el servidor pero también podemos irnos a nuestra consola de BIM y veremos cómo se está ejecutando la tarea de copia de seguridad he acelerado un poco el proceso para que no tengamos que estar esperando mientras copia toda esta máquina virtual pero me parece un acierto increíble por parte de BIM poder lanzar los backups de los agentes a los repositorios directamente de nuestro BIM backup y replicación vemos aquí pues el resumen de toda la copia si hacemos aquí escape vemos que la copia ha terminado correctamente vemos lo mismo dentro de la consola de la consola de BIM y si ahora ya nos fuéramos aquí a los backups que tenemos realizados vemos que tenemos una nueva pestaña agentes y que si le damos botón derecho podemos realizar todas las tareas como por ejemplo explorar los ficheros restaurar directamente esta máquina virtual Azure o restaurar los ficheros como os he dicho anteriormente espero que os guste esta nueva herramienta de BIM y muchas gracias por la visualización y un saludo hasta pronto vamos a ver